hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo de pókeran y en esta ocasión vamos a explicar uno de los dos en realidad un nuevo modo de juego pero hay un modo de juego nuevo y dos cosas nuevas hoy vamos a ver una y en el siguiente vídeo veremos la siguiente y adelanto que en el siguiente vídeo tiene que ver el famoso vídeo de cómo traspasar el poder de un poco más a otro pues las piedras donde podemos conseguirla en el nuevo semimodo porque el modo del juego ya estaba vamos a ver dónde las podemos conseguir hoy nos vamos a centrar en un nuevo modo de juego para ello nos vamos a ir a trial nos vamos a ir a la pestaña de explorer y vamos a entrar en aventura legendaria los tickets que tenéis aquí arriba a la derecha que veis que tengo 9 lo podéis conseguir diariamente desde la pantalla principal vamos a entrar en el primero y como veis me he pasado ciertas zonas y voy a tener que resetear porque de ahí no puedo pasar más luego está otro el aura guardia en el que también voy a resetear para pasarlo de nuevo porque requieren unas condiciones específicas requiere un pokémon específico vale vamos a resetearlo también ahí veis gastamos tickets a resetear como veis vamos a entrar en el primero vamos a jugar y como estáis viendo aquí en la parte derecha nos está pidiendo que usemos a charizar x luego pues usamos la medalla que mejor no tengamos la más alta y también usamos pues la valla más alta que tengamos y que creamos que mayor beneficio nos va a dar luchamos se puede poner automáticamente incluso si te pasas hasta abajo de esto se puede hacer right totalmente de hecho habéis visto que lo ponía es un nuevo modo de juego y ahora veremos para qué sirve saltamos esta pequeña para las pequeñas pantallas explicación vamos a volar con charizar x y este es el famoso picacho de as introducido nuevo pegamos vamos a pegar otra vez con el picacho de as bastante bueno o por lo menos aquí es bastante bueno ahora vamos a ir pegando con charizar x aquí como veis nos lo hemos pasado y conseguimos ciertos objetos como estáis viendo aquí ya veréis para que se usan ambos objetos lo vamos a ver más adelante vamos a hacer la fila de la fila entera de la fase vale y ahora explicaré a dónde tenemos que ir y para que se usan estos objetos también podemos ver la información del enemigo antes de entrar para saber lo que nos espera volvemos a poner a charizar x vale la condición siempre os va a aparecer aquí a la derecha siempre la condición en este caso de charizar x ya os digo un nuevo modo que ha añadido la versión inglés cuando se actualizó cuando hizo la actualización lo quise hacer el vídeo del nuevo modo de juego porque quería entenderlo primero para traerlo vamos a saltar la explicación volvemos a hacer lo mismo y ahora vamos a acabar primero con ese star me como veis bulbasur y pikachu pues tienen ventajas sobre los enemigos lo cual no viene bastante bien vamos a acabar con este warthurtle y ahora vamos a acabar con squirtle y nos va a quedar ahí a zoomerrick ha intentado pegarle a charizar x no tiene efecto vale en la pega por eso ahí está ahora vamos a acabar directamente con este warthurtle vamos a pegarle a los otros dos con la habilidad grande de bulbasur y ahora lo que vamos a hacer es pegarle a black toyser con charizar x vamos a darle también con pikachu y con bulbasur ahí nos ha pegado un poco a charizar x deciros que si charizar x pierde o sea muere pues ya no vais a poder continuar porque la condición hasta donde yo he llegado es que charizar x tiene que participar y nos regalan los otros dos pero tiene que participar charizar x en la condición continuamos vamos a la siguiente vamos a pasarnos como digo la fila de arriba y ahora pues vamos a ver qué sé qué es lo que se pueden hacer con estos objetos la condición siempre la vais a tener en la parte derecha antes de elegir al elegir al pokémon y antes de entrar en la fase la condición del pokémon que nos condiciona vale el pokémon que nos dicen que pongamos vamos a darle ahí a ese lapras vamos a volar para quitar del medio a charizar x acabamos con lapras de primera ahí veis como se han intento se tiran hacia charizar x porque tienen ventaja a ser de agua aquí le vamos a dar normal vamos a volar quitamos del medio siempre que podamos a charizar x le vamos a dar ahí mismo la habilidad grande ahí veis como tiran los ataques hacia charizar x la inteligencia artificial no es tonta ahí acabamos con ello de nuevo empezamos por ese lapras ahora subimos vamos a quitar del medio como siempre al charizar x y lo primero que vamos a hacer es quitar del medio ese giára 2 que ya sabéis que es doblemente debil ante los ataques eléctricos y ahora va a caer ese lapras y creo que se va a poner también de primera ahí está perfecto y como veis pues obtenemos premios no pasamos esa primera fila como he dicho cada dangerous tiene sus requisitos de pokémon os los van a estar diciendo aquí como veis dangerous condición tú debes tener a charizar x en el equipo vale esa es la condición nos vamos a ir a la siguiente vamos a entrar como veis tiene un ray por si nos lo pasamos todo hasta abajo del todo y aquí vemos la condición tú debes tener a charizar x en el equipo esta condición va a ir cambiando a medida que avancemos pero normalmente empiezan con que debe estar charizar x en el equipo y ahora vamos a ir a donde nos interesa que es aquí al win estar que es donde nos vamos a ir aquí arriba donde dice super wins nos vamos y como veis tenemos 11 piedras y podemos lanzar una vez lanzamos la recogemos nos vamos hacia atrás y ahora nos vamos a darle a wish de tal donde tenemos a parkia y ahora aquí arriba pulsamos y como veis pues vamos equipando le dais autoenjoy si veis que no equipa lo que podéis hacer es reciclarla vale nos va a dar esa lena y eso va a servir para subir de nivel las skills que tenemos aquí aquí como veis esta se puede la subimos de nivel ahí veis perfectamente subida de nivel nos vamos hacia atrás y como veis aquí en la parte izquierda en la parte derecha perdón pues tenemos un bonus que es lo que ahora mismo tiene parkia yo en este caso lo estoy haciendo con parkia vosotros lo podéis hacer con quien queráis aparte también para subir el nivel de la plataforma y desbloquear más hueco para eso son las monedas que también estábamos obteniendo aparte de las rocas como veis aquí en la derecha estas monedas cuando yo tenga 50 de las plateadas que aún no tengo desbloquearé el nivel 2 de plataforma es decir que tendré esta que está aquí a la derecha mi servicio también para ponerle skill aparte de gastarme ese dinero en desbloquearla al nivel 3 lo mismo al nivel 4 como veis lo mismo nivel 5 lo mismo tenemos 3 vale para ir subiendo a 3 pokemon a la vez yo he elegido a parkia pero podéis cambiar por el pokemon que queráis de la lista vale de los que que van a ir teniendo y este es el nuevo modo de juego el legendary journeys y para sacar beneficios los que tenemos en el legendary journey que os está apareciendo aquí en la imagen pues nos tendremos que ir aquí a el nos tendremos que ir a wishing star una vez dentro pues hacemos lo que habéis estado viendo durante el vídeo una vez aquí dentro y vais subiendo de nivel esto va a beneficiar como sabéis pues a las estadísticas del pokemon al que estéis entrenando esto va subiendo de nivel obviamente los bis los van a tener mucho más sencillo los bis hartos no me refiero ni a los bis 1 ni a los bis 2 ni a los bis 3 sino de ahí para arriba y es otra forma de subir el poder a nuestros pokemon bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo